El boxeador más recordado del cine regresa a las pantallas grandes de México. Esto gracias a la nueva versión de Rocky IV, que incluye 40 minutos adicionales e imágenes nunca antes vistas. La cinta de 1987 fue escrita, dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone, que se convirtió, por supuesto, en el mayor éxito taquillero de esta franquicia. Pronto, pronto le daremos más detalles.